Calenta la mañana Hey, 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 nos vamos a la playa Hey, 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 calienta la mañana Hey, 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 nos vamos a la playa Ay, cabrón estamos aquí, en el caribe de mis amigos y yo Piede puro, me lo contó, tu cuerpo Hey, 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 calienta la mañana Hey, 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 nos vamos a la playa Hey, 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 calienta la mañana Hey, 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 nos vamos a la playa No con mi cubata de ron, pa' que la zona a mi me sepa mejor Pero que mira como quemas el sol y el calor Calenta la mañana, nos vamos a la talla Calenta la mañana Nos vamos a la talla La cara en azul es el mar y no me canso nunca yo de mirar Soy un siempre dentro de mi que pasó Yeah, 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 será el despertador Yeah, 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 el sueño terminó Yeah, 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 será el despertador Yeah, 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 el sueño terminó Yeah, 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 yeah